Hola, Diego. Buenas noches, ¿qué tal nos escuchamos? Bastante bien, ¿vos a mí? Bien, perfectamente, perfectamente. Por lo visto, tu biblioteca está bastante más poblada que mi universo trasero. Sí, yo cuando voy a hacer algo que me da un poco de nervios, como es esta conversación, trato de situarme adelante de una biblioteca que le dé cierta legitimidad a los errores en los cuales voy a incursionar, ¿viste? Me parece que es una técnica vieja, pero efectiva. Cualquier cosa, si es libromancia, ¿viste? Agarrás un libro que tenés ahí atrás, lees cualquier parte, y yo confío que tu biblioteca va a responder por vos. Exactamente. Bueno, mientras ahí hacemos una mini previa, mientras se va sumando la gente al vivo, voy a contarles un poco el espíritu de este ciclo que empieza hoy con la presencia de Dios Clear, que se llama Conversaciones. Dice así, Conversaciones, ni diálogos, ni charlas, ni clases, mucho menos conferencias. Conversaciones, que viene en latín, ¿no? Mariano, grondonicemos de vuelta, recuperemos lo mejor de su figura, es, con, significa reunión, y versare, girar, dar vueltas en torno a, quizás hoy por hoy podría traducirse como darnos vuelta. Conversaciones, porque una vez enunciadas, las ideas no pertenecen a nadie, y antes, no es posible saber si son de verdad ideas o meras ocurrencias. Como dice el filósofo español Miguel Morey, una idea no puede ser refutada, solo puede ser vista con mayor claridad. Podemos interesarnos por ellas, o apartar la mirada y sentarnos en otro lado. En una conversación, es posible negarse a aceptar que se hable de ciertas cosas de determinada manera. Tiene que ver con el estilo esto. Roland Barthes, y no digo Barthes, porque cada vez que digo Roland Barthes, hay como unas neuronas mías que automáticamente me remiten a aquel arquero de Francia 98, un pelado, flaco, que supo ser campeón del mundo. Para mí, Barthes es más eso que Roland, ¿viste? Pero bueno, Roland Barthes hablaba del estilo, y decía que era imprimirle un ritmo a la fatalidad, dar a lo necesario la apariencia de libertad. También estilo es la voluntad de tener estilo, y por eso hoy prometimos durante la semana perfumarnos, montar una escenografía, y por supuesto rezar de los servicios de internet para que nos pixelen lo menos posible. Y cuando surgió la idea de hacer este vivo con Diego, vos propusiste, ¿verdad? Poesía y respiración. Fue un poco tu idea. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo pensaste? Poesía, respiración y cloacas, que después lo agregamos sobre el final. Sí, si de algo trabajo, Tommy, es de tratar de unir mundos todo el tiempo. Haga lo que haga, estoy tratando de conectar mundos y buscar excusas todo el tiempo para juntar gente, juntar universos que parecen no estar cercanos. Entonces, cuando empecé a retomar con vos un vínculo, una conversación que lleva años, que viene de muchos años, de mucha amistad unida también a la poesía, sobre todo conectados por la escritura, por la poesía, dije, bueno, ¿de qué manera podemos unir mundos que tienen que ver con este universo de los lives de Instagram en la pandemia? Con el amor por la escritura, el amor por la lectura, y otros temas de interés que vengo teniendo en el último tiempo. Y un tema de interés y de investigación que vengo teniendo en el último tiempo, de manera bastante amateur y bastante chanta, también hay que decirlo, es el Qigong, una práctica oriental, que es una suerte de meditación en movimiento, que desde hace años me vengo instruyendo vagamente en el asunto. El típico, voy una clase por semana, pienso muchas cosas cuando termina, junto temas para hablar con vos en los fatales, pero jamás me transformaré en un maestro Shaolin, ni llegaré a la iluminación, porque poco me interesa, digamos, llegar ahí. Pero bueno, quería unir un poco esos universos, digamos, porque siempre creí que la escritura estaba íntimamente relacionada a los modos de respirar. En esta conversación vamos a ir pensando un poco la relación entre escritura y respiración, entre escritura y puntuación también. Después vinieron las cloacas, claramente, porque no queríamos que nadie entre con intenciones de encontrarse aquí con Indra Devi, ni mucho menos. Vos tenés una biblioteca que te queda muy linda, y yo tengo todo un universo de cosas que no se ven a mi alrededor. Yo no cumplí con tener un lindo fondo, ni con el peinado, ni el perfume, ni mucho menos. Pero de hecho estoy sosteniendo en este momento mi teléfono con una botella de lavandina, y tengo una lata de cerveza a mi izquierda, que no es de las marcas más caras. Así que la cloaca, digamos, es innegable, y tenía que ingresar a este universo para que no estemos ahí creyendo que se iban a encontrar con dos monjes yabolins, ¿no? Espectacular, sí, totalmente. Para quienes no conocen a la persona que le está hablando, que es Diego Clear, podríamos contar algunas de sus andanzas. Para empezar, yo a Diego lo conocí por por Esteban Kreiser, que es un conspicuo hincha de Atlanta, allá por mis 17, 18 años. No se preocupen, oyentes o visualizadores del View, no va a ser este un Instagram que busque la autorreferencia, pero para presentarlo a Diego me parece inevitable hablar de Esteban, de que él me dijo, yo tenía 18, 19, 18 años, y me decía, hay alguien que quiere dar talleres literarios, alguien que está muy metido, y yo me digo que Esteban es una persona en la cual uno tiende a confiar, tiene algo en el tono de voz, algo en su manera de hablar que es persuasivo, ¿viste? Lo es en la popular y lo es en una charla mano a mano. Y él me habló de Diego, y bueno, medio que caí sin conocerlo, en una casa ahí por la calle Linneo, en Paternal, y para mí fue descubrir un mundo. Fue mi primer contacto con la poesía, un contacto que iba a ser suspendido después durante largos años por una experiencia particular, que es la militancia política, ¿no? La militancia política consumió casi 10 años de mi vida, casi una vida entera, ¿no? El otro día escuchaba a este psiquiatra chileno, que es Claudio Naranjo, no sé si lo tenés, Diego, que él habla de que uno para seguir viviendo necesita morir varias veces, ¿no? Y yo pienso ahí en una muerte simbólica. Fueron 10 años de política. Cuando entré en esa crisis post-política, post-2015, cuando ganó las elecciones Macri y viví una campaña adentro del peronismo, una campaña que fue siniestra y dejó muchos heridos, yo soy uno de ellos, pensé que era lo que me hacía feliz antes de iniciar todo ese trip vinculado a la militancia. Y me acordé automáticamente de ese taller en la calle Linneo y de la poesía que compartía Diego. Así que, bueno, él es mi primer maestro. Así que, por eso es un lujo también tenerlo en esta primera edición del ciclo de Conversaciones de los Fatales. ¿Algo más? Bueno, Diego es poeta, escribió 28 días y un libro que tiene un gran nombre, un gran título que es Y claro que dolerá, Por todas las libertades, que es la biografía de la banda Arbolito y la historia de las manos de Filipe, de las manos de Filipe, que si no me equivoco está por salir, ¿verdad? Sí, está el gourmet musical, la mejor editorial de libros de música trabajando en juntar una moneda para poder hacerlo. Posiblemente vea la luz primero en e-book y en algún momento llegará el papel. Además de ser escritor y poeta, Diego produce y conduce hace 15 años un programa mítico de la radio argentina que es La Mar en Coche, que va por FM La Tribu. En los últimos tiempos mutó a podcast, pero creo que fue una transformación que cambió un poco el concepto del programa para los que éramos oyentes, La Mar en Coche, escuchábamos las editoriales de Diego cuando empezaba y esperábamos algunos momentos. Fue como una transición dura, pero creo que hoy por hoy se reinventó y es una propuesta de podcast que yo les recomiendo un montón, así que pueden ahí seguir. ¿Cómo es el arroba de Instagram exacto? Si alguno quiere apuntar, ¿lo hace? Arroba Mar en Coche 887. Sí, tomen lápiz y papel porque me parece que en la conversación van a aparecer unos cuantos nombres propios que vale la pena después ir a investigar. Sí. Y bueno, Diego también da talleres de radio en la cárcel, en escuelas y también integra la editorial Tinta Limón. Así que, eso a grandes rasgos, ¿no? Eso sería, ¿viste que el currículum o la mini-bio o como se quiera llamar? Siempre faltan todas las verdades porque lo que ocupa más tiempo es, en mi caso ahora, la paternidad, en mi caso pensar estupideces gran parte del tiempo también. Siempre queda corto el currículum, pero bueno, sí es una manera del quehacer productivo que tenemos en esta vida. Y con respecto a la mutación de la Mar en Coche, fue una muerte, del mismo modo que vos contabas una de tus muertes alejándote o dándole un respiro a la militancia y al derecho para ubicarte más en el universo poético. Me siento responsable de la pérdida económica que esto te está generando, si yo fui una referencia para que tomes esa decisión, pero me da la impresión de que son formas de la muerte que bienvenidas sean, ¿no? Experimentarlas en vida, empezar a ver de qué se tratan esas mutaciones que siempre son dejar atrás alguna cosa para lanzarse al misterio, digamos. Sí, justo pensaba en la Mar en Coche y veía ahí, pasando por el vivo que uno puede ver la gente que va entrando y por suerte no saliendo lo veo a Agustín Álvarez que es un gran amigo periodista deportivo y que también fue parte del staff de la Mar en Coche en algún momento, ¿verdad? Sí, columnista deportivo y además también en algunas ocasiones lo hemos utilizado para grandes actuaciones en el universo dramático de los sketch. Un verdadero todoterreno y que también será convocado a este ciclo bajo un eslogan parecido a deporte y poesía o periodismo deportivo y poesía ya encontraremos la manera de invitarlo. Ah, y perdón, con esto que decías de los currículums, ¿no? Y que no terminan de dar cuenta de la vida de una persona, me acordaba de esta idea también de que no se pueden hacer cuadros sinópticos de las vidas de las personas, ¿viste? No, no porque falta todo a la verdad, ¿viste? O sea, vos podés hacer un cuadro sinóptico, pero lo que estás haciendo es lo estúpido que te sentís cuando mandás tu currículum y decís ¿qué estoy contando de mí, viste? Como que ¿qué hiciste? Perfil que termino de construir y ni hablar en estos tiempos también, este digamos, donde me parece que tendemos a perfilizarnos cada vez más a aparecer de alguna manera en las redes nuestro personaje virtual que es cada vez más parecido al personaje carnal se vienen plegando ¿no? Los personajes virtuales y carnales que somos y también la síntesis que construimos de nosotros siempre es un poco estúpida verse en un flyer es empezar a morirse también Sí, Hernán Manoli habla en un libro que está buenísimo que es El amor por la literatura en tiempos de algoritmo un libro que salió recién que lo sacó Editorial Crisis habla un poco de la obligación que tenemos los escritores de no solamente describir una obra sino de difundirnos de generar carisma dice él lo cual puede ser una empresa en la cual uno tiene grandes chances de quedar como un imbécil así que bueno acá una experiencia más ligada a esa necesidad a esa búsqueda ¿qué te iba a decir? son tiempos muy extraños son tiempos difíciles ¿por qué no decirlo? una vez más me acordaba con los chicos del taller de poesía de Los Fatales que ahora estoy dando unos talleres justo recuperábamos a viejos autores ¿viste? navegamos un poco por Whitman por William Blake a pesar de que yo soy un fanático buscador de la literatura y la poesía contemporánea no sé por qué este extraño mundo me hizo volver a poetas anteriores quizás algunos poetas que vivieron guerras que vivieron momentos más extraños de la humanidad a ver a ver qué dijeron me encontré con Oscar Wilde que tiene una frase muy linda que dice aún con los pies en el barro podemos ver las estrellas y de verdad que sí en este momento a mí la poesía me está me está salvando las papas aparece como ese como ese líbero que cuando uno cree que ya no no tiene más chance que irá en el gol aparece y se barre o hace un full que lo expulsan pero bueno evita el gol la poesía me está funcionando en esos términos y en esa búsqueda poética y en estar todo el tiempo buscando poesía aparte de Wilde que es un clásico me encontré con un poema tuyo y eso también hizo que volvamos a establecer como este diálogo un poema que incluía en mi repertorio y que dice así las palabras intentan definir lo que el universo manifiesta nuestra especie no sabe comunicar sin lastimar nos cuesta habitar el mundo se nos pide demasiado a cambio de estar vivos no tenemos la suerte del jabalí nos tocó pensar disertar elegir chocar pagar extrañar mentir resbalar apretamos los dientes tosemos en la ducha nos pica todo perdemos los nudillos en el repulgue de la mano llegamos tarde imploramos remedios a la pava y clemencia a las agujas del reloj nos tocan los números las obligaciones Maradona y ese asunto de la terraza no podemos vivir sin pastillas ni farol y sin embargo salimos al mundo tan normales tan limpios tan café con leche tenemos una vida que mantener pero solo deseamos ver una fogata consumiéndose en la nieve este poema es de tu primer libro es el poema que abre el libro y vos me decías algo cuando yo lo recuperaba y lo traía a la oralidad y a los fatales también y la gente se volvió loca como que mucha gente me preguntó por ¿quién escribió eso? ¿viste? se dio como algo algo de época una necesidad de que ese poema sea leído y sea escuchado y vos me decías la fuerza de lo primero ¿qué querías decir con esa expresión? bueno es el primer texto del primer libro que decidí publicar no es mi primer escrito nada escribo de de chiquito y empezó un poco como tareas escolares también y demás pero cuando uno decide que va a editar un libro ese libro si no me equivoco es del año 2004 de 28 días es el repaso desde que empezaste a escribir o de toda tu vida hasta ese momento entonces empezás a editar toda tu vida y lo primero que tenés para decir después de todo eso y encima cuando tenés creo que en ese momento tenía 23 o 24 años 24 tenía ahora te voy a decir por qué me acordé la seña cuál fue mi ayuda memoria para saber que tenía 24 cuando uno empieza cuando uno empieza a hacer ese compilado y decide salir a decir algo por primera vez y el primero es el cross a la mandíbula de Roberto Art es la patada con la que tratás de decir todo hoy a mí ese texto me gusta me parece exagerado le escucho millones de referencias que en ese momento no sé si las tenía tan claras pero ahora sí sé de dónde viene ahora en ese momento por ahí no sabía de dónde venía cada una de las líneas cada una de las cosas pero la distancia me permite verlo con más claridad y la fuerza del primero es algo que yo lo veo en la literatura está en lo primero que se dice un primer verso un primer texto una primera línea de lo que sea y en la música lo siento muy claramente toda la música con la que me eduqué digamos en esa misma edad de este primer libro o un poco antes desde los 15, 16 años cuando empecé a decidir mi identidad musical y a decidir mis discos todas las bandas que me gustaban era patada a la mandíbula en el primer tema a mí me gustaba el hardcore como el hardcore latino digamos de hecho decís la patada de San Camaleón ¿no? la patada bueno el primer disco de San Camaleón que fue la banda de referencia para nuestras juventudes arrancaba con la patada el primer disco editado en estudio todo después de unos demos y unos intentos y unas cosas el primer disco arranca con la canción La Patada canción que hoy escucha a mi hijo de dos años y le encanta Arbol otra banda referencial de ese momento arrancaba su primer disco con Siento otro tema que también era tremendo que terminaba con un recitado maravilloso que yo lo sabía de memoria lo aprendía lo escribía en las carpetas ¿no? en el borde de las carpetas me pasaba escribiendo esos versos claro porque uno no se formó con Oscar Wilde digamos o sea si bien uno puede remontarse a qué le leían sus viejos qué libros daban vueltas en las bibliotecas psicobolches de nuestras casas en las decisiones de uno fue el rock no fue la poesía y ahí me parece que la fuerza del primero a mí me viene más del rock que de la poesía o de la escritura ¿no? yo te decía el otro día Catupecu Machu también que esperaba que salga Dale el primer disco de Catupecu el disco negro de los tres monitos ¿viste? y claro me iba me iba a ir a Villa del Parque a esperar mucha mochila de ese disco mochila rodeada de inscripciones con liquid paper una práctica de época también ¿no? esa fijación por adornar el contorno de la mochila con frases que iban desde el fútbol hasta declaraciones de amor a compañeritas un universo poético también sí, hermoso hermoso esas carpetas yo las guardo todavía porque me gusta me da una vergüenza tremenda cada vez que veo qué escribía en los márgenes los dibujitos que hacía todas las pavadas pero bueno sí me encantaba eso y la fuerza del primero bueno Catupecu ese disco tan esperado para mí en ese momento ponerle que arrancaba con todo pasa todo queda me volvía loco o sea me encerraba en mi pieza adolescente uno pensaba que estaba en un acto íntimo pero sus padres escuchaban lo que ocurría en ese cuadro digamos en ese cuarto y me saltaba de la cama marinera hacía mis recitales ahí con la fuerza del primero con ese impacto y me parece que ese texto que acabas de compartir yo le tengo cariño me parece que tiene esa fuerza y ese remate además cuando te decía lo de las referencias ¿no? viste que en un momento hice ese asunto de la terraza ahí hay una referencia que ahí conocí la música de Lisandro Aristimunio por ejemplo y lo conocí a él fue mi primer año conduciendo la mar en coche en la tribu de hecho la presentación de ese libro fue con Lisandro en cancha claro tocó Lisandro en la presentación de ese libro que no nos conocíamos mucho yo me jugué a invitarlo y él se vino vino con Nora Lezano la fotógrafa Nora Lezano que lo acompañó y de repente cayeron yo me sentía escuchame ya estaba estaba en la pomada del indie presentando mi libro en ese contexto pero bueno ese asunto de la terraza que dice ahí ese texto es no solo una especie de reminiscencia de ese asunto de la ventana al disco de Lisandro sino que también lo que descubrí es que ¿de dónde sacó esa frase Lisandro para titular su libro? que es de los nueve cuentos de Salinger hay un cuento de Salinger que en un momento dice ese asunto de la ventana entonces un poco homenaje a la música de Aristimunio que en ese momento me empezaba a gustar mucho y un poco homenaje también a Salinger está ese asunto de la terraza y lo de la fogata consumiéndose en la nieve yo estudiaba en esa época iba a talleres de poesía con Luis Gruss un tipo que para mí fue importantísimo en la escritura y con Luis vimos la película leímos Solaris de Stanislav Lem y vimos la película y en la película había un plano que duraba hablando de silencio ya nos vamos metiendo en el asunto Tommy un plano de una fogata consumiéndose en la nieve que duraba no sé 17 minutos no sé cuánto duraba el cine soviético y esa fogata consumiéndose en la nieve a mí me pareció maravillosa te decía que hoy con un plano así mandás 20 whatsapps tuiteás se hace difícil yo el otro día quise ver Nostalgia de Tarkovsky creo que es es aquella película bueno perdí perdí contra perdí contra el celular la imagen de esa fogata solo deseamos ver una fogata consumiéndose en la nieve que claro yo cuando memorizaba el poema para hacerlo en poesía en tu sofá sabés que me salía automáticamente solo queremos ver una fogata consumiéndose en la nieve y me daba cuenta que el deseamos cambiaba totalmente la línea que le daba una impronta diferente entonces luché un poco porque a veces uno cuando va memorizando un texto la mente se le da para un lado se le da para el queremos y el deseamos es mucho más potente y es un gran es un gran cierre para para ese poema puede andar puede andar ese cambio igual van los dos igual tanto el queremos como el deseamos también viste que el deseo ahora adquirió como una cosa mucho más así de la militancia del deseo con los movimientos feministas y demás y me parece que hoy se asociaría el deseamos mucho más a eso queremos cuando pensaba en conversaciones un poco la idea de conversaciones a mí me la trae un programa chileno que no sé si viste que se llama La Belleza del Pensar es un programa que conduce un tipo que se llama Cristian Warnken que es un poeta chileno también es creo que filósofo si no me equivoco y él tiene como las mejores entrevistas el mejor YouTube es La Belleza del Pensar viste que el algoritmo a uno le va le va proponiendo cosas y a mí La Belleza del Pensar gracias a Dios me aparece una y otra vez la mejor entrevista a Bolaño está en La Belleza del Pensar hay una gran entrevista a Saramago la mejor entrevista a Jorge Teillier poeta que conocí gracias a vos con un poema hermosísimo que nos acercaste en aquel taller y que yo le di a mis alumnos en este taller que estoy dando yo que es Carta Mariana un poema bellísimo de Jorge Teillier que a mí me partió la cabeza en su momento y resiste el paso del tiempo Cristian Wanken también habla con Jorge Teillier en ese programa que se llama La Belleza del Pensar y yo me apunté algo por acá que Cristian lee un poema de Teillier que cierra así dice me despido de estos poemas palabras un poco de aire movido por los labios palabras para ocultar lo único verdadero que respiramos y que dejamos de respirar y después Teillier en un chileno casi incomprensible hay que ponerle subtítulos a ese programa dice que que no es solamente poética la idea de que tenemos que respirar no es retórico no es poético sino que es una necesidad física y que a veces nos olvidamos de ella y que cuando terminamos de respirar ya no tenemos la posibilidad de aprender ¿cómo pensás o qué te genera esto? también sabiendo que sos lector de Teillier que has transitado sus nostalgias yo justo hablaba de nostalgia ahora fue una casualidad pero Teillier es un poeta nostálgico la poesía lárica chilena la preservación de una aldea que te salve del mundo bueno la propuesta de Teillier es una propuesta muy concreta dentro de la tradición poética chilena respiración nostalgia Teillier lo que quieras por donde quieras entrar bueno sí de todo eso nos juntamos un poco a charlar Tommy lo primero que a mí me parece interesante para pensar la respiración es antes definir la primera palabra que nos convocó a esta conversación y es poesía porque a mí no me interesa para nada la poesía como género obvio que me gusta obvio que la escribo pero no es no es eso a lo que a lo que vengo digamos no me interesa pensar tal poeta la obra de tal poeta el poema como núcleo de lo que se está hablando el poema es resultado de una manera de vivir entonces poesía vamos a decirle a un pulso vital a una manera de andar en el mundo el poema es la consecuencia de esa manera de andar el mundo entonces en algún momento lo que uno anhela es abrir la mano para que el poema esté que nuestra vida sea lo suficientemente contundente como para que con abrir la mano el poema esté y creo que todos tenemos atisbos de que eso ocurre en algún momento de nuestra vida creo que cuando uno decide que un poema o un texto o lo que sea es publicable o nos dan ganas de separarlo del otro montón de papeles que tenemos o guardarlo en la computadora en una carpeta que no es la de los garabatos sino la de los textos que pasan a la final es porque ahí pasó algo con el pulso ahí pasó algo con el pulso vital digamos entonces vamos a decirle poesía primero a la manera en la cual intentamos vivir a un ritmo estarías de acuerdo entonces con quizás lo que dice Juan L que dice que la poesía la verdadera poesía es la poesía que se vive la anterior a su expresión una idea de que poeta es el que percibe quizás sí pero hay que estar vivo para saberlo digamos o sea si uno no está lo suficientemente enfocado para saber que hay vida en determinado lugar o dónde está lo importante digamos para destacar para decir me lo llevo al papel podemos mirar el universo a nuestro alrededor y que no pase absolutamente nada la cosa es tener la existencia lo suficientemente preparada permeable a los entornos para ver alrededor cosas vitales porque si no es un amontonamiento de imágenes digamos uno puede describir imágenes ilimitadamente para mí ahí me pongo otra vez la camiseta del rock y digo como divididos no es poesía ver la sangre ver la carne transpirar me parece que no pasa tanto por el hecho de ah sí todo es poesía y solo hay que describirlo uno tiene que tener una vida lo suficientemente interesante para que tus ojos puedan transformar ese cotidiano en algo poético entonces poesía como ritmo poesía como desafío vital poesía de cómo estamos transitando y viviendo no como no como género sino como modo de andar insisto en esto entonces entiendo pero claro entiendo lo que decís cómo ves pero de todas maneras vos no estás pensando en reducir la poesía a la escritura de versos de todos modos entiendo la poesía sería algo más amplio sería más amplio que la escritura de versos incluso podríamos pensar en la poesía inyectada en la prosa la poesía inyectada en un modo de vida poético podríamos pensar tal cosa la poesía es el fiambrero de la vuelta de mi casa cuando me mira de frente agarra un cuchillo grande pone la horma arriba del mostrador y vos le decís 250 y el tipo no mira la horma ni el cuchillo en ningún momento se te queda mirando todo el tiempo y clac te corta 250 gramos exactos yo ahí puedo ver poesía ahí puedo ver poema el verso es la consecuencia pasemos a la metáfora futbolística después de varias metáforas rockeras y almaceneras viste que está la famosa de Menotti de el gol es un pase a la red ¿no? sí claro yo creo que de alguna manera o sea el gol es consecuencia de una sucesión de pases que estuvieron bien hubo un montón de gente que se acompasó con el pasto con sus pies con la pelota tuki 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 pase a la red una consecuencia más de una buena composición colectiva ¿sí? eso es gol según Menotti bueno siguiéndolo un poco con esa línea yo diría que el poema el verso es el acto final de algo que ya venía bien de antes digamos ¿no? el otro día lo entrevistaba para la mar en coche a Martín Bucaglia al músico uruguayo entonces salía esta cosa de cuando los temas salen de una como puede ser un poema también uy ese me salió de un tirón ¿viste? me desperté con la cabeza venía caminando ¿a partir de qué? ¿Tomi? no, no digo apareció la electricidad y se pudo escribir de un tirón exacto eso sí pero la electricidad no viene de la nada yo no le quiero dejar esto al azar en términos banales ni a la religión ¿sí? yo creo que ese verso que sale esa electricidad que vos mencionás que te genera la salida de un poema rápido o de la composición de un tema que sale de un solo tirón es porque vos ya venías como me decía Martín Bucaglia en la charla el otro día venías en el mood de los días el mood el barro de los días ¿no? una mezcla de de barro y grub venías en una se venía mascullando algo en vos por ahí no conscientemente pero la electricidad es consecuencia de que vos ya venías viviendo bien llamémosle ¿no? venías en un buen vivir en un buen entorno generando buenas cosas y te parece que salió de una pero no salió de una hay una construcción vieja en todo eso eso es lo que me parece interesante de pensar entonces ¿qué es el verso? nada nada por eso no me interesa la poesía como tal me interesa la poesía como último acto como pase a la red de una consecuencia de de vidas interesantes ¿no? sí 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 y justo que hablabas de hablabas de un ritmo hablabas de un ritmo y un quizás un filósofo ¿no? al cual vos me introdujiste en su momento vos venís como militando como tantas otras lecturas su la aproximación como diría Bolaño a su obra que es Bifo ¿no? Bifo Berardi que él habla justamente de que la poesía hoy por hoy tiene una oportunidad no una oportunidad pero digo hoy por hoy la poesía podría ser útil se ha discutido largo y tendido ¿no? el tema de la utilidad de la poesía si es útil el arte en general ¿no? se pregunta la gente o algunos cada tanto vuelven a formular la pregunta de si es útil escribir y ahí uno podría hacer como la la diferencia de de lo necesario y lo útil ¿no? quizás la poesía es necesaria pero no es tan útil bueno tu tío Carlos Cliar tiene unos versos impresionantes sobre por qué leer a pesar de la inutilidad pero pienso que hoy por hoy hay algo del paradigma de la utilidad que se frena con la pandemia con el miedo a que las cosas cambien para siempre con el miedo a la muerte ¿por qué no decirlo? uno con esta formación judio-cristiana que uno tiene tiene miedo de hablar de decir esa palabra pero con todo eso parece que que la poesía se vuelve necesaria ¿viste? en la cotidianeidad en la cotidianeidad estás tan atrás del del concepto de utilidad que la poesía te queda en un segundo lugar hoy por hoy que hay como un freno ¿no? se frenan las cosas de hecho hay un un freno concreto y literal a la utilidad a la productividad la poesía parece como algo necesario como decía ese personaje de Mafalda no me acuerdo cuál era que decía que lo urgente no está pero importante ¿no? y hoy por hoy yo veo una demanda muy grande de poesía a fin ir más lejos lo veo reflejado en la cuenta la gente que viene a buscar poesía viene a buscar literatura y también lo he charlado con colegas con el tema de la demanda de filosofía ¿no? como la poesía la filosofía y temas que siempre han sido subestimados en su importancia hoy parecen ser lugares a los cuales la gente acude un poco para para ser más llevadero todo este momento para sobrevivir pareciera que los poetas y los filósofos son facilitadores de la continuación del mundo y por hoy sí me parece que hay una intención de estar queriendo entender qué pasa después de que fracasó el ritmo al que veníamos ¿no? o sea se soltaron todos los patines a los cuales estábamos agarrados a todos los ritmos de lo que creíamos importante trabajo relaciones maneras de andar la ciudad no se puede nada de eso entonces bueno me parece que sí que hay una cantidad de gente como me dijo mi hermano alguna vez que toda la vida estuvo diciendo hoy es 12 de mayo hoy es 12 de mayo de 2020 hoy es 12 de mayo de 2020 y un día es 12 de mayo de 2020 y hay que escucharlo y tuvieron razón y no sé vos nombramos a Bifo y tipos como Bifo vienen diciendo lo mismo hace mucho tiempo muchos de estos pensadores vienen diciendo esto hace mucho tiempo para mí en buena hora digamos ir a escuchar eso y demás pensar en todo caso qué hace uno con eso siempre es la gran temática no entrarle como consumo cultural porque si lo que vamos a hacer es porque la obligación de época en nuestros entornos socioculturales es saber de qué habla Bifo me cuelo un Bifo para entender de qué está hablando no pasa nada la cosa es respirar con ese material que nos resulta interesante digamos resonar con ese material acompasarse con eso y ver si te emociona ver si te genera sentido si te genera sentimientos brutales como rabia como lo que sea y ahí se pone interesante no como tal digamos la conexión al vivo de Strandriver no te salva de nada no te salva de nada la cosa es cómo te componés vos con eso que estás escuchando no el acto en sí de acercarse nada más es acercarse pero acompasarse es acercarse pero dejarse permear por ese asunto si no es como viajar ¿viste? porque sí yo puedo conocer todo el mundo y está lo mismo si yo tengo un modo de vida que desprecia todos los entornos lo único que estoy haciendo es juntando fotos en mi celular para mostrar que viajé por el mundo digamos si yo no estoy en un buen vínculo conmigo mismo con el entorno y demás para poder entender en el sentido amplio la cuestión entender en el sentido profundo la cuestión a mí me da lo mismo conocer las pirámides de Egipto que no conocerlas y ahí me meto un poco en el asunto de la respiración Tommy porque yo creo que cuando uno se puede adentrar un poco en la respiración inhalación y exhalación ¿no? inhalación crezco hacia el cielo me lleno dejo que ingrese exhalación saco lo que no va y otras cosas se van quedando en mi cuerpo ese sistema de inhalar y exhalar de suspender y sedimentar en los términos del chikung que citaba antes suspendo el mundo sedimento en el mundo ese es el movimiento de la respiración fíjate si no tiene que ver con la puntuación ¿no? o con la oralidad con la poesía oral con los modos de decir respiración igual silencio porque necesitamos reunir aire de nuevo para volver a decir con mayor clemencia porque una vez que inhalamos juntamos la fuerza para rematar para clavar el cuchillo del almacenero otra vez ¿no? o sea mi almacenero lo que hace es inhalar sostenerme la mirada y exhalar para cortar ese sería como el movimiento en un punto de la respiración y a lo que iba con la importancia de conectarse con ese respirar con ese suspender el mundo sedimentar en el mundo es que cuando uno empieza a recorrer con la respiración ciertos mapas del cuerpo y deja que afloren sensaciones primitivas y deja que afloren sentimientos recuerdos que uno ni sabía que tenía cuando uno sabe cómo empezar a llevar el aire yo lo sé de manera muy amateur insisto con esto pero ¿cómo hago para llevar el aire a la yema de mi dedo índice izquierdo? ¿cómo hago para sentir que mis plantas de los pies están enraizando en la tierra? cuando uno empieza a hacer ese ejercicio a conocer ese mapa interno que es el mapa también del universo no somos otra cosa que una expresión molecular de ese universo te das cuenta que no necesitas ir a ningún lado o sea las empresas de turismo van a quebrar por la pandemia si no quebraron ya pero también van a quebrar en algún momento si aprendemos estos sistemas de respiración ¿por qué tanto para recorrer sin ir a ningún lado? ¿qué voy a gastar plata en ir a ver las pirámides de Egipto? no tiene ningún sentido en todo caso bueno me voy a un lugar donde no haya tantas paredes alrededor pero me puedo ir a Chacomú no necesito tanta cosa con despejar un poco la urbanidad en algunos momentos ya está bien me parece que hay que pensar la vida en ciertas sustentabilidades ya a esta altura del fracaso sistema mundo al que estamos yendo entonces la respiración permite conocer una cantidad de universos que yo digo no hace falta ir a ningún lado ni conectarse con Bifo o sea sí está buenísimo pero no hace falta ni Der Bifo ni hace falta Strandreiber ni hace falta la poesía ni nada creo que uno en esa respiración se conecta después con todo ese otro universo de otra manera en todo caso ahí voy a Bifo una vez que tengo cierta relación con la respiración total sabes que pensaba en primero estoy fascinado con la imagen del ciambrero del almacenero ¿viste? eso me parece muy lindo un saludo a Víctor pensaba en Duchamp que él decía que más que un artista era un gran respirador el otro día leía algunas cosas de él que tiene un concepto interesante que es el el infraleve que me lo trajo a colación un alumno del taller que labura es artista plástico y también es poeta y labura como los puentes entre una disciplina y la otra y ahí en esos cruces suele aparecer la potencia me hablaba de infraleve que yo no sabía lo que era y él me explicaba que era por ejemplo ahora yo estoy sentado en la silla y aparece un calor en el asiento casi imperceptible pero ahí está o cuando yo si fumo un cigarrillo ahora y exhalo el aire va a tener el olor a tabaco y a mí va a tener el olor a mi propia lengua y a mi propia cavidad bucal son o por ejemplo el leve sonido que se genera en mi joguineta que no me saco desde que empezó la cuarentena porque tengo grandotas y se genera ahí como un silbido eso es el infraleve para Duchamp que fue un tipo que solamente leyó dos libros cuando uno a veces le agarra esa ansiedad sobre todo pienso hoy por hoy que está todo liberado en PDF para leer constantemente sin entrar en la discusión sobre derechos de autor que no me interesa tocar ahora que se armó la semana pasada pero digo cuando uno está todo liberado bueno pareciera que se puede vivir una vida habiendo leído solamente dos libros como Duchamp y sin embargo tener ese tipo de conexión que él la asocia justamente y por eso lo traigo al respirar él es un gran respirador y también pienso en los que venimos bueno vos o yo no venimos de familias de de yoguis ni familias de digamos de personas que hayan estado en satori durante un largo rato sino que son familias más bien progresistas podemos decirlo de alguna manera profesionales digamos en mayor o menor medida gente de la clase media porteña ¿no? ese gran sujeto social que aparece una y otra vez generando estragos entramos quizás a prácticas que tienen más que ver con la respiración en tu caso el Qigong yo me metí mucho con yoga en los últimos tiempos ahora lo dejé pero la verdad que fue un momento revelador en mi vida y es increíble como la respiración tiene efectos muy identificables en cómo se siente uno en el humor en la concentración en un montón de cuestiones y por eso es muy loco también cuando uno sin sobreestimar la respiración pero digo cuando uno está escribiendo y empieza a respirar se puede escribir de otra manera cuando uno lee y está respirando y no solamente respirando yo voy más por 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 Krishnamurti ¿no? que él habla de la percepción unitaria que tiene que ver con sentir el peso del cuerpo sentir la fuerza de gravedad estamos siendo atraídos hacia abajo estamos respirando también estamos escuchando todos los sonidos que nos rodean estamos viendo todo el campo visual tiene que ver con una percepción total ¿no? como usar los cinco sentidos y sobre todo sentir el peso del cuerpo y también claro la respiración sería todo ese combo que nos permite tener una experiencia más profunda y entonces cuando uno está escribiendo aparecen otras cosas y cuando uno está leyendo aparecen otras cosas cuando uno lee a Bifo desde ese estado de percepción unitaria como lo llama Krishnamurti uno puede conectar con lo que está diciendo él y quizás no interferir tanto con la idea preconcebida que uno tiene digo vivimos una experiencia fragmentada somos esclavos esa voz que cuando uno se despierta a la mañana ya le empieza a hablar le empieza a susurrar al oído irónicamente a decirte cosas y cosas y cosas y cuesta salir de eso bueno cuando uno siente los cinco sentidos eso se facilita y pienso también por vincularlo con un autor que me trajiste vos y que ahora todo el mundo conoce que es Fabián Casas yo me acuerdo cuando en esa casa el video que antes mencionábamos también nos compartiste los lemmings que fue para mí un antes y un después total en mi manera de entender la literatura quiebre impresionante y él habla viste que él habla de sí perdón decime y después te continúo con lo que decía Fabián pero me interesa no que a mí una cosa que me interesa de la respiración no conozco mucho de Krishnamurti puedo entenderlo de los cinco sentidos presentes incluso para que aparezca como una especie de sexto que es una especie de percepción de que hay algo más que lo que somos corpóreamente pero a mí lo que más me interesa de la respiración no es alcanzar una suerte como decías de Satori o de de mente en blanco como se suele decir de iluminación ese camino de la iluminación me interesa muy poco eso por eso le metimos cloacas a esta charla viste a mí me gusta ese camino de la respiración para respirarme en las heridas no para purificarme de nada o sea ojalá me pueda sanar de alguno de los dolores y heridas pero lo que hago tratando de caminar en mi respiración que no es la mía es el acompasar de un mundo exacto es dejar que ingrese el mundo a uno y que ingresen entonces flujos de dolor flujos de tragedia flujos de mugre no hay manera de dejar eso afuera entonces a mí no me interesa ese camino de purificador para nada me interesa me interesa respirarme a la herida para entenderla ¿por qué? porque cuando yo respiro a mi herida la ubico entiendo qué me duele un problema de este tiempo es que no entendemos dónde nos duele como me dijo mi amigo Nico Carmen de la banda Los Periplos mi ídolo Nico Carmen Nico el otro día charlando me dice no entiendo dónde me duele como problema de este momento ¿no? yo le preguntaba si estaba confoniendo y me dijo ¿cómo Tommy? no, que voy a anotar eso no entiendo dónde me duele me parece una frase muy bella y muy atinada es una genialidad y me decía que él no estaba componiendo ¿por qué eso? porque está tratando de entenderse porque no entiende dónde le duele entonces a mí la respiración lo que me lleva a veces ser consciente de mi respiración digamos recorrer un poco esos caminos es entender dónde tengo la herida entonces le respiro a la herida ¿viste? cuando uno se lastima lo primero que te dicen es como respirar 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 cuando te lastimás de verdad cuando te cortás con un cuchillo no importa cuando el fiambrero se cansó y te lo clavó a vos un día me parece que uno inhala para conocer la herida y cuando uno conoce la herida no estás conociendo su herida a mí no me interesa o sea no es tanto ah sí me duele la rodilla ¿qué lectura del mundo hago de esa contractura? ¿qué tipo de vida estoy teniendo para que esa rodilla me duela de esa manera? ¿por qué no siento mi homóplato izquierdo? y no me interesa tanto para mí aunque sí me gustaría que no me duela el homóplato izquierdo sino que me interesa entender qué es lo que no funciona en el mundo y pensar a partir del malestar componer con el malestar me parece una fórmula de la política actual digamos saber que no vamos a esquivar el malestar yo no camino a un bienestar camino a entender el malestar y que ese malestar me componga con otros me va a encontrar con otros que sienten malestares similares y para eso hay que saber dónde está ese malestar y nombrarlo de alguna manera qué lindo alguien está nombrando a Turó sí bueno estamos hablando de Turó gracias totalmente totalmente justo lo mirá qué loco ya que tengo la biblioteca atrás voy a aprovechar este momento no estaba no estaban los planes por acá tengo una vida sin principios de Turó que es es tal cual lo que están diciendo por ahí y acá también hay otro librito muy hermoso de Edgar Scott que es Caminantes que es una guía de flaners paseantes vagabundos y peregrinos y no sé si viste ya aparecieron las referencias ahí de la gente que está mirando y que tira disparadores de lecturas salió un libro hace poco que se llama Una guía en el arte de perderse de Rebeca Solnit que es un libro buenísimo y que agarra como disparador una frase de un filósofo presocrático que es Menón que dice algo así como voy a emprender la búsqueda de lo que es de aquello cuya naturaleza desconozco que es una frase de un presocrático pero que se resignifica totalmente hoy por hoy y en el libro también asoma un poco la referencia de Walter Benjamin y esa idea de que perderse puede ser un acto premeditado que en el perderse el perderse implica misterio implica oscuridad implica lo desconocido solo en el perderse aparece la la vitalidad de estar presente en serio ¿viste? Sí pero no es una experiencia grata esto esto me gustaría aclarar para quienes están en sus hogares perderse respirar la herida y descubrirla no es una experiencia grata sostenerse en la pérdida sostenerse en la fragilidad no está bueno no está bueno de hecho no nos la bancamos ¿cuánto tiempo te quedás en un momento de fragilidad? no estoy hablando del regodeo ya patológico de gozar con el dolor no estoy hablando de eso estoy diciendo que en los momentos de fragilidad te deja una persona con la que estuviste en pareja y vos escribís bastante sobre esos momentos de ruptura y lo hacés muy bien te posicionás en esa fragilidad pero ¿cuánto tiempo te quedás ahí? nosotros vamos a agarrar todos los salvavidas que encontramos nadie deja pasar un salvavidas porque la fragilidad está buena para experimentar hasta dónde puede llegar el humano yo no me quedo ahí si pasa un salvavidas lo agarro y si alguien me dice Diego estás hecho mierda porque te dejó una persona que te gusta te invito a un viaje a conocer las pirámides de Egipto le digo que sí le digo que sí voy ahí voy porque nadie se queda y se quiere quedar ahí y el mundo está hecho este mundo actual el que está fracasando rotundamente pero que seguimos citando a Bifo atrapados en su cadáver nos está generando eso justamente todo el tiempo nos está diciendo danos otra chance danos otra chance encontrá tu nueva faceta en los vivos de Instagram buscá si podés ahora todas las herramientas son hermosas las que están en general o sea yo no tenía mercado pago pero ahora no puedo parar de pagar cosas con mercado pago me parece hermoso eso entonces ¿en qué fragilidad me voy a me voy a quedar viste? o sea nadie se quiere quedar ahí lo que pasa es que total agarrar la oferta es seguir conduciendo el mundo a su fracaso si vos te volvés a subir a la oferta que aparece que puede ser tapar con laburo que puede ser una relación que no está buena pero que decís bueno dale necesito seguir sexualmente activo entonces me meto con alguien aunque no le pase nada este o encuentro o encuentro que puedo ver un millón de películas y no sé qué y que o sea todos vamos a tapar esa fragilidad y nadie se quiere quedar ahí pero sería interesante o sea verla un poco más cerca viste que bueno otro que no estamos nombrando pero que merece estar acá con nosotros sentado a nuestro lado es Gabo Ferro ¿no? la idea de lo que te da terror te define mejor digamos o sea esta idea de que lo que te da terror te define mejor me parece genial porque uno cuando se asusta se va no te quedás a ver ¿quién se queda de cara al terror? nadie pero bueno es lo que nos define mejor entonces hay que ver cómo juntamos la fuerza para hacerlo y la respiración es algo que nos permite ante el terror acordarse que antes de huir antes de escapar antes de negarlo tal vez podemos inhalar tal vez podemos inhalar para incorporar ese terror y ver qué pasa en ese momento de pánico inhalar y ver qué se queda con nosotros ahí si logramos capturarlo y por ende asimilar lo que puede estar bueno de ese terror ¿sabés que nos quedan solamente cinco minutos? por lo que estoy viendo acá en el reloj viste que el vivo de Instagram tiene este tema de la duración que es una hora máxima así que tenemos cinco minutos yo pensaba en Gabo Ferro que se me apareció muchas veces durante esta cuarentena Gabo es una persona muy especial ¿sabés que el año pasado me acordé mucho de vos ni te escribí ni nada pero me acordé mucho de vos porque yo lo vi a Gabo una vuelta en el CCC entrevistado por vos tirando unas consignas estrambóticas y el año pasado tuve la suerte y Juancho si me equivoco estabas vos Juancho y un viejo nadie más sí pero Gabo me contó que él tiene una historia de lugares a donde no fue gente a verlo que de hecho él hizo un recital enfrente de facultad de medicina no me acuerdo en qué año no sé si era con la banda anterior ¿cómo era el nombre de la banda que él tenía de punk? Porco claro con Porco que no lo fue a ver nadie de facultad de medicina Joe no lo fue a ver nadie pero cayeron sobre la obra tres pibes entonces a esos tres pibes él les dijo hasta el final de mi vida cada vez que ustedes quieran ver un recital mío yo les voy a invitar a una entrada y uno de esos pibes me dice que es así que él cada tanto lo va a ver a Gabo Ferro y que le dice soy el que te fue a ver a facultad de medicina y que Gabo le separe la entrada que él lo va a ver pero bueno cuando lo fui a ver a Gabo que eligió interpretar en un cover a Marosa Di Giorgio me acordé mucho de vos y me acordaba de Gabo de vuelta estos días porque es un gran titulador ¿no? canciones que un hombre no debería cantar y pensaba sobre todo en mañana no debería seguir siendo esto otra gran consigna y nos quedan qué sé yo cuatro minutos para hablar de qué sigue siendo esto o si va a seguir siendo esto y aparece ahí la idea de cloaca que la pensamos pizarniquianamente vía alcantarilla que la pensamos yo la pienso hoy en Google Docs porque naufrago en 20 Google Docs en los cuales estoy metido entre proyectos correcciones a alumnos y con mi maestro también ¿qué podemos decir de cloaca en tres minutos? supongo que poco pero ¿qué se te parece así a primera a prima facie como dirían los abogados? o sea una parte la cloaca es el trasfondo innegable regional en el que estamos lo voy a decir así somos latinoamericanos entonces el trasfondo cloacal es total en todo lo que hacemos nosotros decimos playa en un poema y nuestras playas no son las playas del pop latino eso es lo que hicieron de América Latina desde la industria las playas del pop latino que son hermosas nosotros vamos a la playa y pincha hay viento el agua es medio marrón preferimos no estar ahí de ardatos querés leer y es incómodo la cloaca es eso la cloaca es que que abrís la puerta y es un quilombo y tu casa es un quilombo y se rompen cosas y ahora me aparecieron hormigas ahora en un lugar y siento que están haciendo un hormiguero abajo de mi cama abajo de mi pieza abajo del piso estoy seguro que se está armando un hormiguero y esa es la cloaca lo innegable que aparece que cuando estás en la playa viene un cangrejo y te muerde a mí no me pasa como a David Bisbal a mí me molesta todo me pincha todo me pica todo o sea ahí el romanticismo no tiene lugar en nuestra vida eso es la cloaca eso es la cloaca ese es el torbellino digamos de que las cosas nunca vienen bellas y nada más esto es por ahí lo último que me gustaría decir incluso lo bello en nuestros entornos en nuestras vidas en la época que nos toca vivir vienen torbellinos no es un un sentimiento unívoco no viene lo bello y listo viene el bello turbio viene el agua turbia vos prendés la canilla que es agua clara y sale turbia siempre viene arsénico tomamos agua con arsénico esa es la cloaca que se mete en la poesía por más que queramos ser un oscurista y para cerrar y me acuerdo también de voy a citar creo que es a Paul Eluard o algún surrealista pero que en realidad estoy citando a vos porque esa frase me llega por vos hasta en el paraíso hay moscas sí no sé si es de Paul Eluard o a mí me la dijo Luis Grus así que no es de nadie ya fue poeta anónimo Diego muchas gracias por estar en conversaciones por ser el el primero para mí es un placer enorme poder volver a charlar con mi maestro para mí es un placer enorme inaugurar este ciclo de los fatales y todo lo que estás haciendo en este hermoso espacio así que gracias gracias por darle apertura a este nuevo universo invitándome a mí ahí alguien me pregunta che ¿y cuándo tenés placer Diego? pero no queda tiempo para responder una cosa así Juan Lep ¿cuándo tenés? ahora ahora siento mucho placer este pulso vital a mí me encanta por más que estemos hablando de la muerte por más que estemos hablando de la cloaca este pulso que apareció acá en la conversación eso es lo que me gusta bueno esperemos poder seguir de alguna manera Diego te mando un gran abrazo y muchas gracias a toda la gente que estuvo mirando y comentando voy a ver si logro bajar el vivo y ver qué preguntaron para poder interactuar muchas gracias por todo ¡Gracias!